¡Hola, hola! Vamos a ver quiénes se conectan. Vamos a ver quiénes llegan. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver quién nos acompaña. Hola, Renata del Castillo, Henry. Hola, Renata del Castillo. Déjenme bajar el volumen aquí. Ok, ahí ya las puedo leer. Hola, hola a todos, a todos y todas. Henry, Verónica, Merli, Fátima, Carla. ¿Cómo están? Carmen, Andrea, Bruna, Azucena, Jessy, Gaby, Daisy, Irene. Saludos a todas. ¿Cómo están? Yo bien, gracias a Dios, aquí, miren. Me voy a retirar estas y quise conectarme para saludarlas en lo que me quito este acrílico. Vamos a ver aquí. Saludos, Talita, Chivita, 22. Saludos, Mariela, Yasmin, Miriam, Jessica. Saludos, linda tarde a todas, a todas, a todos y todos los que están aquí. Déjenme limpiar aquí que se me cayó tantito aceite de, se me cayó tantito aceite de, de cutícula. Voy a limpiarle. Saludos, saludos. Saludos hasta Argentina. Para las personas que son nuevas aquí y todavía no saben, yo utilizo este drill, el drill de Koopa, que ya les tengo yo aquí el video, el review de ese drill. Miren, vamos a cambiarle la punta. Muchas gracias, saludos a todos hasta Toluca. Muchas, muchas gracias. Voy a estar utilizando esta punta que es una punta de seguridad, es de la marca Pana. No, esta es de la marca Ram, dice ahí. Esta marca, esta punta las compré en una expo en Orlando. Saludos a todos, a todos, a todos. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Dice, ese es mi dolor de cabeza. La limada, la retirada. Sí, es que uno a veces quiere cambiarse los diseños, pero cuando pensamos en, en quitar y poner, así como que le da flojerita a uno, ¿no? Pero ahorita estaba, estaba ahí lavando los trastes, se me rompió una uña, se me atoró y se me rompió y dije, de una vez voy a ir a quitarme todas. Estas, como sea, estos tips los pegué de práctica. Cuando vean el video, ustedes van a ver, son tips enteros, así que vamos a limar. Miren, aquí, este no tiene números. Pueden ver que solo tienen, así, eh, tiene solo puntitos, pero cuando voy a retirar, yo le subo ahí, como tres cuartas partes. A ver si lo pueden ver ahí. No llego ni a la mitad. ¿Ok? Camila, saludos. Esta punta de seguridad, como ustedes pueden ver, ahí tengo un poquito de crecimiento, pues es bueno utilizar la punta de seguridad porque puedo llegar hasta acá arriba sin limar, sin tocar mi área de cutícula, sin tocar el área de crecimiento, pero sí estamos limando. Saludos hasta el salvador, dice Isabela, hola, ¿alguien para hablar? Ya me dieron ganas de ponerme uñas. Así estoy, yo cada vez que veo una foto nueva, quiero uñas nuevas. Miren, este tipo de puntas, se las recomiendo mucho para devastar gel. O cuando van iniciando. Es muy buena para eso. Yo sé que hay muchas principiantes y me preguntan. Muchas gracias, Daisy. Gracias. Y este, miren. Vean, puedo limar hasta acá, pero no toco piel. Ahorita las leo, así que si no me corto. Miren. Ya, si llevas un poquito más de práctica con el drill, puedes utilizar otro tipo de punta. El extractor lo tengo prendido, pero no lo tengo a todo lo que da, porque si no, no me van a escuchar. Ahorita le voy a subir para que vean. Y miren, ahí ya llegué. Ahí estoy llegando al tip completo. Ahí estoy llegando donde pegué yo el tip completo. Y debajo de ese tip completo, yo tengo mi capita de acrílico cristal. Porque esas uñas nada más eran de, para hacerles un diseño de práctica. Ahí ya siento yo el olor de que estoy limando ya lo que es el tip, el plástico. Ahí, miren. Ahí ya se fue el tip. Y ahora sí estoy llegando a la capita de acrílico cristal que yo tengo abajo. ¿Ven? Déjenme limpiar aquí. Miren. Y ya tengo el largor de la uña, pero ya me las quiero cortar. Nada más me voy a dejar crecer esta mano. Esta no. Ok. Vamos a ver acá. No pongan muchos emojis, porque si no, les van a borrar su mensaje. Así que mucho cuidado con eso. Esto, esta es mi uña natural, la que está abajo. Esta de acá arriba no, traía tips. Saludos, esta argentina. Muchas gracias. ¿Cómo sabes hasta dónde limar? Bueno, tú vas a saber dónde está el acrílico. Dónde pusiste ese acrílico, cómo hiciste esa construcción. Miren, tengo esta. Pero esta también suelo usarla más como para gel. Esta es la que me gusta. Es una 3X. Esta es la que me gusta para devastar el acrílico. Saludos hasta Costa Rica. Dice, yo ya no puedo seguir practicando porque me acabo de enterar que estoy embarazada. Guau, muchas felicidades, enhorabuena. Muchas, muchas felicidades. Diles que pongan su dedito arriba. Ahí, dejen su like. Compartan para que se nos unan más chicas. Chicos, tengo 3 años y yo me quiero dedicar a eso de las uñas. Me encanta, es como un arte perfecto. Así es. Es un arte perfecto. Miren, vamos con esta. Esta no es de seguridad, así que esta sí tienen que trabajarla un poco más con cuidado. Como que más exacta. Porque si no, sí se pueden cortar o pueden cortar a la clienta. Pero esta es para devastar el acrílico, miren. Ven, vamos a subirle aquí al, al extractor. Ay, que no me acomodo. Pero miren. ¿Vieron la diferencia de una a otra? Con esta podemos llegar al área de cutícula. Con esta hay que tener mucho cuidado porque podemos cortar. Pero, ¿vieron cómo devastó el acrílico más rápido? ¿Vieron que es más rápido? Y si escucharon el extractor. Miren. Es mucho más rápido con este tipo de punta. ¿Ven? Ahorita las leo. Déjenme limarle ahí. Tienen que tener mucho cuidado porque si no, pueden llegar a tocar piel. Ahí estoy limando el tip. El tip completo que tenía abajo. Ahí, miren. Ese es el que se está yendo. Y ya la parte de abajo es la capita de acrílico cristal que yo siempre dejo, miren. ¿Ven que es más rápido con esta punta? Pero tienen que tener mucho cuidado. Porque esta no es de seguridad. Y podemos cortar. Ahí va otra vez. Es una 3X. Pueden quitar así y ya con la otra punta pueden llegar al área de cutícula. Ahí. ¿Ven? Vamos con la última. También acuérdense que es muy diferente cuando nos estamos quitando el acrílico nosotras a cuando se lo estamos quitando a la clienta. Vamos a retirar. Miren. Ese es un fimo encapsulado. Y miren. Con lo rápido que se va. Esta punta la compré en Ebay. Creo que esta sí es de la marca PAN. Ahorita se las muestro. Ahí queda el tip que tengo yo abajo. ¿Vieron? Que es más fácil con esa punta. Y el polvo me está brincando porque no tengo bien prendido el extractor. Ahora déjenme leerlas. Dice. Estoy iniciando y tengo un drill económico. ¿Puedo ponerle cualquier punta? Sí. No tiene nada que ver las puntas con el drill. Solo hay algunos drills que esto de aquí es más grande. Tienen que checar eso. Miren. Esta es la 3X. Esta es de la marca. Esta sí es de la marca PAN. Aquí está. No se alcanza a ver. Pero es de la marca PAN. Esta la compré en Ebay. Así que pueden utilizar esas dos. No se calienta el acrílico con esa punta. No. Pero también no debes de limar en una sola. En un solo lugar. Tienes que moverla en diferentes lugares. Hola Adriana. ¿Cómo estás? Lisbeth. Pili. Saludos hasta Michoacán. Araceli. Buenas tardes. Dice. Llegándome he perdido muchos saludos. Dice. Estoy aprendiendo mucho. Gracias Claudia. ¿Desde qué edad empezaste a trabajar en lo de las uñas? No. Pues apenas hace 5 años. Hace 5 años que empecé en esto de las uñas. Pero ya metida de lleno. Llevo como 2 años y medio. Miren. Ya con esta. Venimos para limarle. Bien el área de. De los laterales. El área de cutícula. Y yo no voy a retirar esa capa de acrílico cristal. Ahí la voy a dejar. Este todavía es tip. Vamos a quitar ese tip. Ahí está. Vamos a quitar el tip. Ahí. Miren. Dice. ¿De qué marca es tu extractor? Este es el de Valentino. Y ya escucharon como suena. Ahí. Saludos hasta Honduras. Saludos a Michoacán. A ver acá. ¿Quién más tiene preguntas? La vacuum. Donde la compraste. En la página de Valentino. Si. Talita. Con esa punta. De volada. Que se quita el acrílico. Tanto a las clientas. Como en uno mismo. Con esa punta. Me gusta bastante. Y ya para quitarlo acá. Como yo no voy a quitar todo el acrílico. Pues con. Le hago con la punta. Pero si lo van a quitar todo. Ya en este momento. Se ponen los algodones con acetona. Y ya se va ese acrílico. Así que ahí están esas dos maneras. Miren. Ahí ya se está yendo. Nada más recuerden nunca utilizarla con la uña natural. Porque podemos dañarla. Ahora vamos con la otra. Nada más a quitarle aquí. En área de cutícula. En laterales. Aquí. Ahí está. Esta creo que es la uña más larga que tengo. Miren. Pero ya me las voy a cortar. Sí miren. Esta es la más larguita que tengo. Esta sí me la corté ahorita. Porque les digo que me estaba doliendo. De que me. Me la golpeé. Saludos hasta Cape Coral. Aquí cerquita. Somos vecinas. Dice. Si no tenemos esa máquina. Con que se saca el acrílico. Con acetona. Ahí sí te toca. Remozar. Remozar. En acetona 100% pura. Por. Por mucho tiempo. Mínimo unos 25 o 30 minutos. Es lo que te va a llevar. Quitárselo con acetona pura. Este. Pero jamás se las vayan a arrancar. Jamás se las vayan a arrancar. Porque ahí es donde se lastiman la uña natural. Miren. Ahí ya estoy. Ya estoy llegando. Al. Tip. Luego. Luego se siente. Donde estamos limando. Todavía acrílico. Donde estamos limando. El tip de. Si ponemos tip completo. El tip completo. Se siente. Se nota. Dice. Dice. ¿Quién más miró? El blog de Rosy. Gracias Daisy. Me saluda. Soy tu fan. Estuve en el en vivo hace tiempo. Dana Patiño. Saludos. Begutsu. Saludos. Hasta España. Quiero verte probando el acrílico de AliExpress que compraste. Sí. Sí. No lo. No. No lo he probado ahorita. Pero sí. Sí. Ya les voy a hacer ese video del acrílico de Rosalín. Hasta que alcance. Hasta que alcance un en vivo. Saludos. Yasmín. Si no tenemos esa máquina con acetona se saca el acrílico. ¿Qué acrílico utilizo para empezar? Todo depende donde vivas. Porque no en todos los países tenemos las mismas marcas. Creo que la marca más común que podemos encontrar es la de Mia Secret. Pero es dependiendo en qué país te encuentres. Hasta quitarle a este. Vamos a acabar de quitarle el tip. A ver. Ahí. Si dejan el drill limando por mucho tiempo en una sola zona. Se va a sentir caliente. Así que mucho cuidado porque ahí van a quemar la uña. Tengan mucho cuidado con eso. Ahí está. Dice. ¿De qué país eres? Yo soy mexicana. Tener un drill de esos. Ya quisiera tener un drill de esos. Dice Diana Ruiz. Muchas gracias. Gracias Daisy. Muchas, muchas gracias. Floppy, saludos. Saludos Carla. Berenice dice que está inspirada. Muchas gracias. Saludos hasta Guatemala. Gisela, saludos. Buenas tardes. Buenas tardes hasta Argentina. Muchas gracias. Fernanda Puentes. Yo podría hacer las uñas. Tengo 10 años. Tienes que cuidarte mucho por los olores del monómero y de los solventes. Tienes que tener mucha, mucha precaución. Te tiene que ver tu mami o tu papi. Porque si son solventes y son inflamables. Así que hay que tener mucho cuidado. Pues el tiempo que llevas lo haces de maravilla. Gracias. Me falta mucho, mucho, mucho por aprender chicas. La verdad a veces batallo. Se batalla todavía. Este, este campo de las uñas es un campo en el que uno, uno nunca deja de aprender. Siempre tienen que estar en constante aprendizaje. Tenemos que estar capacitándonos. No es algo de que ya aprendiste a poner uñas y ya. No vas a volver a, de nuevo, a tomar un curso. No vas a volver a, 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 practicar. No, esto es un aprendizaje constante. Porque cada vez sacan nuevas cosas, nuevas técnicas. O regresan técnicas que salieron hace muchísimos años. Siempre hay algo nuevo que vamos a hacer. Miren, ahí quedó. Como les digo, no voy a quitar lo demás. Porque ahorita no me las voy a hacer ya, ya, ya. Y no quiero, si ustedes se quitan, si yo en este momento me quitara el acrílico que traigo, eh, ya dejo, ya la uña está preparada, deshidratada. Ya nada más sería limar en área de cutícula, pero ya no toco mi uña natural. Entonces, yo trato de hacerlo cuando ya me voy a sentar a hacer las uñas. Para ya no tener que volver a limar. Y esa es una manera en que nos podemos cuidar nuestras uñas. Eh, me iré a dormir. Hasta luego. Rosa Correa, buenas noches. Saludos hasta Monterrey. Eh, Adriana dice... Te nominé para un video. Ok, voy a checarla, amiga. Muchas gracias. Daniela, salud hasta México. Dice Cheito, yo ya tengo el monómero y los polvos para las uñas de gel. Pero una pregunta, ¿es peligroso la máquina para quitar el gel? No, el drill se utiliza para quitar acrílico, para quitar gel, para quitar acriyel, para quitar gel de construcción. Para quitar cualquier tipo de uña que sea postiza, se puede quitar. Karina, saludos. Saludos hasta Paraguay. Saludos a Guadalajara. ¿Con qué lo puedo sacar si no tengo la máquina? Con acetona. Eh, dice Rosa, me encanta tu trabajo. Me gustaría saber si das clases. Doy clases personales, presenciales. Milagros. Eh, dice, explicarías, por favor, cómo hacer con acrílico. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Milagros? Beatriz, hola, saludos hasta Zacatecas. Mmm, me saludas, estuve en el en vivo anterior. Saludos, Patiño. Eh, dice, María, ¿cómo haces el peralte de la uña? Hay que formarla con el acrílico o el material que vas a, a, a trabajar. Eh, muy bien, Daisy, ahí moviéndole, encontrándole que tiene muchas cosas nuevas. Dice, Talita, ¿solo se puede hasta tres emojis? Sí, porque si no, sus comentarios se los borra automáticamente el sistema. Buenas tardes, Berenice. Sandra dice, saludos hasta Paraguay. ¿Cómo hacer las uñas con gel en vez de acrílico? La preparación de la uña natural es la misma para cualquier tipo de material. La aplicación se hace la misma, lo único que cambian son los materiales. Pero la estructura se tiene que hacer lo mismo. Nada más que el gel, tienen que ver qué tipo de gel es. Porque también puede haber un gel muy aguado que se escurra para los lados. Tienes que ir curando, eh, una por una. Porque si pones gel en todas las uñas, pues te va a quedar escurrido. Así que es más trabajoso. Por eso a mí no me gusta el gel de construcción. Dice, trabajas muy bonito. Me encanta tu trabajo. Saludos hasta Guatemala. Muchas gracias, Oti. Rosy, yo tengo un Mercedes 25 mil. Pero ya me lastimé mis uñas. ¿Por qué, Leticia? Saludos hasta Guatemala. ¿A qué velocidad lo tienes? Ahí les enseñé la velocidad. No llegan a la mitad. Son tres cuartas. Porque no tienen números. Este no es de números. ¿Por qué no haces curso de uñas acrílicos? Porque yo me compré acrílicos. Creo que hay muchas, muchas, muchísimas, muchísimas chicas haciendo cursos. Y más ahorita en esta cuarentena. Y no sé, como que los cursos online. Nada más hice uno para principiantes. Realmente para principiantes. Es el único que he hecho por el momento. Carla, saludos. Francisco, saludos hasta Guanajuato. Rosa, ¿qué acrílico recomiendas para empezar? Es lo que te digo, amiga. Todo depende de dónde vivas. Marisela dice, encontré un website que vende en el monómero que tú usas. Decir, Inés, me gustaría compartir. Si me dejas. Claro que sí, Marisela. Puedes ponerlo. No hay ningún problema. Dice, ¿qué acrílico recomiendas para empezar? Amiga, depende de dónde vivas. Si vives en México, pues está Fantasy. Si está MC. Está, hay muchas marcas en México. Pero todo depende de dónde vivas. Porque, por ejemplo, en España, pues no sé si haya Fantasy. No hay Valentino. Pero si hay mi Asicred. Entonces, todo va a depender en qué país tú te encuentres. Saludos hasta Buffalo, Nueva York. Aquí tengo también mi tacita de té. Daisy, ahí sigo, ahí voy aprendiéndole poco a poquito. ¿Podrías explicar cómo hacer unas uñas acrílicas desde cero? Tengo como cuatro videos de uñas paso a paso, empezando desde la preparación de la uña hasta el final. Te recomiendo esos videos milagroses paso a paso para principiantes. Están buenos. Y se los explico bien, bien, bien a detalle. ¿Cómo es que funcionan las cositas? Esa de abajo para el polvo. El extractor, aquí cae todo el polvo, todo lo absorbe. Es como una aspiradora. Nada más que el polvo se queda aquí en este filtro y el filtro hay que estarlo cambiando. Ya también les tengo una reseña de ese filtro. Dice Yasmin, yo hice un pedido y me encantaría verte en una reseña de acrílico Rosaline. Sí, voy a estar, tengo solamente uno, voy a estar haciéndolo para que ustedes vean. Sí, me haré diseño Adriana, pero ahorita no sé todavía cuál. Estoy esperando una amiga que va a venir a recoger unas cosas que me encargó. Y la estoy esperando, según me dijo que venía a las cinco y media y ya son seis y media y todavía no llega. Y es que de que me siento, no me gusta así como que nadie me interrumpa. Saludos al mundo de Martina. Alma dice, es mi primer en vivo. Muchas gracias Alma, Lucía, Paula, saludos. Camila dice, del extractor, pues ya le comenté. Mariana dice, ¿dónde compraste tu extractor? En la página de Valentino, con ellos directamente la compré. ¿Te quitas todo el acrílico solo con el drill? Sí, para mí es mucho más fácil que estar utilizando acetona. ¿Cuánto te salió tu mesa o cuánto te cobraron por hacerla? Les tengo el video con las medidas y cómo les expliqué cómo el señor me alarmó y todo eso. Ahí les dejo medidas y todo y precios, porque ahorita realmente no recuerdo. Pero ahí les dejé el precio y todo en el video que les hice de la mesa. Yo la mandé a hacer completamente a mi gusto. Aparte, el precio del extractor. Rosita, ¿qué drill es? El de Koopa. Manipro, el de Koopa, es este. Dice, ¿has probado la marca Exotic? No, y tengo ganas de probarla. Dicen que sale muy, muy buena. Hola, Marta Chávez, ¿cómo estás? Qué milagro y honor tenerte por aquí. Marta Chávez tiene su canal y es una de las que yo admiro. Desde hace mucho tiempo trabaja, súper hermoso y espero se me conceda hacer, ir a un curso con ella. Dice, Daisy, pues te digo amiga, lo estoy apenas utilizando, apenas estoy tratándola a ver las funciones que tiene. ¿Cuánto tiempo tienes en este hermoso mundo de las uñas? Cinco años, pero de lleno que me he metido apenas tres años. Feliz de estar aquí en tu canal, felicidades, feliz 14 de mayo a las aplicadoras. Gracias, Carmen, muchas, muchas gracias. Felicidades a todas las manicuristas. William dice, saludos a su amor Sandra, saludos a Sandra, que está aquí William y le manda saludos. Saludos hasta España, dice Emily Rosita, te reto a que hagas 24 uñas con uñas extra largas. No aguanto, amiga, no aguanto. Uñas extra largas. Ya les hice el video y aguanté como unas 3, 4 horas y no. Como tengo que cocinar, lavar y todo eso, no, se me hacen muy, 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 muy torpes. No pude, dice, para qué sirve el extractor para el polvo, para todo el polvo que sale de las uñas, viene a quedarse acá. O por lo menos un 90% del polvo se queda aquí. Dice, saludos hasta Perú. Lo hiciste muy rápido, yo me tardo mucho. Todo es cuestión de práctica, Wendy, de practicar también el drill. Eso tiene mucho que ver y también qué potencia tiene el drill que utilizan. Dice, esperando que tu familia esté bien. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Brenda, ¿sabes por qué se empiezan a hacer unos bultitos en las uñas naturales? Tal vez estás limando mal tu uña natural. Estás rebajando unas partes y otras no, y eso te está pasando. Hay que tener mucho cuidado de limar de más la uña natural. Primera vez en tu en vivo. Me gustaría saber dónde compras tu navaja para hacer los cortes. Saludos, Guadalupe. Esta navaja de aquí, ay, ¿dónde la tengo? Esta la compré en la tienda de Hobby Lobby. Ahí fue donde la compré. Trae tres repuestos. Saludos, Evelyncita Aldape. Leticia, dices, es la primera vez que te escribo. Ya tiene tiempo que te veo. Me gusta mucho tu trabajo. Saludos hasta la Ciudad de México. Saludos a Cancún. Muchas, muchas gracias. ¿Con quién consigues Organic? Organic. Híjole, es que yo no compro Organic, pero... María Hernández y África Castro, ellas tienen Organic. Porque de ahí en fuera no sé quién más. Yo casi Organic no lo compro. El extractor en la página de Valentino. Gilberto dice, hola, ¿cómo estás? Me gusta la marca, ¿te gusta la marca de Organic? Sí, sale buena los acrílicos, nada más que es un poco carito. Yo quiero un extractor de esos. ¿Dónde lo consigo? Vivo en Los Ángeles. Métete directamente a la página de Valentino y ahí lo vas a ordenar. Dice, ¿para qué sirve el extractor? Para el polvo de las uñas. Todo el polvo, el acrílico, para que no vuele así por todo el área. No se vayan nuestros pulmones, no lo estemos respirando. Todo se va a quedar ahí. O como les digo, el 90% se queda ahí. Saludos hasta Panamá. Muchas gracias. Rosa manda saludos acá a La Paz, Baja California. Me encantan tus videos. Muchas, muchas gracias. Saludos hasta Baja California. Saludos a San Juan del Río Querétaro. ¿Por qué se patina a veces el drill? Le compré dos puntas en Aliexpress y la velocidad. ¿Es por la velocidad? Sí. Fíjense que la punta 5 en 1 tienen que manejarla con una velocidad un poquito más alta. Porque si no, se les va a trabar o no les va a limar. Así que mucho ojo con eso. ¿Cómo funciona el cosito de tu mesa? Es el extractor, chicas. En Costa Rica no. Creo que Valentino no envía hasta allá. Saludos hasta Chile. Dice Beatriz, ¿cómo poner un gel easy? ¿Cuál es ese, amigo? Creo que te refieres al gel de Fantasy que es un gel, un brillo. No sé si me estás diciendo ese gel o a cuál gel te refieras. Loli, saludos. Dice, estaba mirando tu vlog cuando me entró que estabas en vivo. Gracias. Gracias. Espérame tantito. Dice, eh... Déjame cerrarle aquí. ¿Para qué? ¿Has hecho uñas con poligel? Sí, ya les tengo video aquí. Saludos hasta Washington. No sé, Elizabeth Ramos. No recuerdo la verdad. No sé si son mil. No estoy segura. Mira, yo he aprendido y sigo aprendiendo gracias a tus videos. Muchas gracias, Diana. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarme. Nada más quise aquí conectarme tantito para mostrarles la punta. Esta que es la 3X. Muchas gracias. Saludos hasta Chicago. Dice, una pregunta. ¿La marca MS es buena? Sí, yo he probado la marca MS en acrílico. Sí, sí, sí sale. Bueno, sí me salió buena hace como unos dos años y medio que yo la utilicé y sí me salió buena. El acrílico solo seca. No, el acrílico no se seca en lámpara. El acrílico se seca solo. Tienes unas clases online y tú, Lai, ¿dónde crees que me decidí? ¿Dónde crees que me decidí? Al en vivo. Dice, me encantan tus story times. Así te conocí. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Reseña de la marca Punto Nile. Sus geles y acrílicos. Saludos. No sé cuáles sean esos, amiga. No los he utilizado. No los he escuchado. Compré el monómero de Fantasy, pero siento que se me seca rápido. No me gusta el monómero de Fantasy, chicas. Saludos, María. María, Gaby, saludos. Tengo ya varios videos de 3D aquí en el canal también. Gracias, Marta. De verdad que eres una de las que de verdad admiro bastante. Trabajas súper bello y siempre estás. Sigues capacitándote a pesar de la manera tan hermosa que trabajas. Y eso es digno de admirar. Me encanta cómo trabajas. Me gusta mucho ver tus videos. Aprendo mucho viéndote. Muchas gracias, Reina. Podrías decir cómo poner uñas con gel easy, pero no sé cuál sea el gel easy, amiga Beatriz. Saludos a Los Ángeles. A mí también me encanta un curso de Marta Chávez. Sí, Marisela. Espero también se me cumpla. Pues ya será el otro año, ¿verdad? Ir a un curso con Marta Chávez. Muchas gracias, Natalia. Patricia, saludos. Pues gracias, chicas y chicos. Saludos, saludos por acompañarme. Nada más quería mostrarles cómo retirar el acrílico con esta punta o con esta de grano grueso. Si son principiantes, les recomiendo esta. Saludos hasta Orange County. ¿Nunca te has lastimado tu uña? Sí, sí me la he lastimado. Cuando yo recién empezaba, me lastimaba esas uñas. Tanto que le hacía yo así y me dolía aquí en medio porque uno quiere practicar tanto con la uña natural que limas y limas y limas y te las lastimas. Claro que sí. Sí, sí me la he lastimado. Exacto. Como dice Gabriela, África C.V. Ella vende también Organic y es 100% recomendada. Que para el gel mate utilizo la marca MH, utilizo Kupa y utilizo Madame Glam. Esos tres en mate. ¿Haz más colores en el modelo de tu drill? Sí, hay muchos colores del drill. Hay rosa, rojo, agua, color aqua, negro, hay blanco. Hay uno que salió apenas que es de dos colores, como un difuminado entre rosa y azul, me parece. Hay rose gold. Hay muchos, muchos, muchos. Dice aquí en España Organic, Fantasy y Mia Secret. Son carísimos, dice. Me imagino. De finish gel hay muchos. También está Wonder Gel. Está Kupa. Está Madame Glam. Está MH, Mia Secret. Está Benaliza, que es uno de los que me encantan. Hay muchos, muchos. No, todavía no he hecho mi porcelana fría, Emily. He andado un poquito ocupada y no he tenido chance de hacerla, pero a ver si en esta semana que viene la hago. Es que como ya también mi nena regresó a terapias, están con lo último de la escuela online este mes y pues ahí se me ha complicado un poquito los días, pero ahí andamos. Luego ya regresamos a trabajar y pues con una o dos citas al día, pues también uno se va ocupando. Muchas gracias, de verdad, me despido. Y no usabas finish gel, era solo esmalte transparente. Dice Jessy. Recuerdo mis inicios en el salón donde trabajaba, sí metíamos las manitas a las clientas en la lámpara. De verdad, y eso, ¿dónde compraste la pulidora? Esta la compran directamente en la página de Kupa. ¿Qué marca de acrílico recomiendas que sean económicos? La marca de Fantasy Nails es económica, la marca de Guapísima, la marca de MH, la marca de... ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Ay, que también es económica. Esas son las más económicas y salen buenas, ¿eh? Para 3D y para aplicación. No, Pau, a mis hijas no les gustan las uñas. Increíble, pero no les gustan las uñas. Dice Enif Marí, me encantan tus videos. ¿Podrías mencionar en qué instituto estudiaste? Yo estudié en una escuela que nada más es local, aquí en el estado de Florida, que nada más está aquí en... No sé si esté en otros estados, pero yo sé que está aquí en el estado de Florida, que se llama Beauty Advance. Dice... Sí, Yasmina Figueroa, se pasan mucho ahora. Yo estoy probando con Economic Nails en el monómero huele a uva. Ya ven, ahí está en España. Bien, bendecido fin de semana también para ti Araceli. Muchas gracias. De verdad que gracias por acompañarme. Me despido. Nada más quería mostrarles. Esta punta la van a encontrar en la página de eBay. Es de la marca Pana. Y es 3X. Así, a ver si la pueden apreciar ahí. 3X. Y esa. Pero tengan mucho cuidado, porque esta no es de seguridad y se pueden cortar. Si van empezando, les recomiendo una de grano grueso. Que es esta, pero es de seguridad. Y pueden limar así como les mostré. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí también. Pues ya tenía ganas de conectarme para saludarlas. Vamos a ver aquí ya los últimos. ¿Cuándo vas a sacar una colección? Estoy en espera de unos materiales para poder sacar una colección. Tengo planeado el próximo mes, pero si me llegan los materiales. Ya ven que ahorita el correo está muy lento. Dice, aquí en Ciudad de México, culpa está muy caro. Dice, ya probaste los geles de MHC. Sí, salen buenos y también se curan en lámpara en 60 segundos. Bien curados. Gracias. El en vivo dice, vivo aquí cerquita en Fort Mayer. Dice, en Itmari Sierra. Ok, en Fort Mayer tienes la escuela de Sunset Academy. Es la que te queda más cerca porque la de Bonita, pues te quedaría como unos 40 minutos. Saludos, muchos saludos. Muchas gracias por acompañarme. Yasmina dice, yo miré Economic Next, pero los envíos, hacen envíos a Canarias. Me despido. Muchas gracias. También dice que ya le dio hambre. Nos vemos. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Pues ahí les mostré. A ver qué me voy a hacer. Estoy pensando ya cortarlas para hacerme las uñas ya al ras. Solamente estas me las voy a dejar crecer. Ya que ahí van, ahí van, ahí van, ahí van creciendo. A ver después qué me voy a hacer. Ya también tengo crecimiento, miren. Pero voy a ver después qué me hago. Estas las dejaré crecer. Son mis uñas. Y estas sí me las voy a cortar y voy a hacer un nuevo diseño. Vamos a ver qué sale. Pero gracias por acompañarme. El extractor en la página de Valentino. El drill en la página de Koopa directamente. Esta la compré en Hobby Lobby, pero también en Walmart la pueden encontrar. Las puntas, pues, en eBay. Estas de la marca Pana. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y gracias por estar aquí. Que tengan un feliz fin de semana. Y que Diosito me las cuide y me las bendiga siempre. Cuídense mucho. Bye. Ahí esperen el nuevo diseño. Bye.